hola amigos bienvenidos sean a este nuevo vídeo en esta oportunidad aprenderemos a cómo crear un diseño para tus fotos de redes sociales en canva ya sea que esté buscando mejorar tu perfil de instagram facebook x antes twitter o cualquier otra plataforma podrás crear una fotografía atractiva para tus redes y esto lo podemos hacer de la siguiente manera primero estamos viendo en pantalla que tenemos dos ejemplos con estas dimensiones vamos a ir a otra página de canva aquí tenemos una historia de instagram y vemos que tenemos varios ejemplos ya creados vamos a una página en blanco y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la página en blanco nos vamos a la parte superior seleccionamos el color de fondo y aquí nos va a aparecer la siguiente paleta de colores vamos a seleccionar el color de fondo que queremos para nuestra foto de perfil para nuestras fotografías en las redes sociales en este caso vamos a trabajar con un color rojo y ya teniendo el color rojo en la página no vamos a ir a la opción de elementos que nos aparece el lado izquierdo seleccionamos en elementos y en el buscador de elementos vamos a escribir cool line escribimos cool line vamos a seleccionar y luego nos vamos a la opción de elementos gráficos seleccionamos en elementos gráficos y nos aparecen todas estas opciones que por defecto nos ofrece canva en este caso podemos observar que varias de estas opciones nos aparecen de forma pro en este caso estamos trabajando con la versión gratuita de canva si quisiéramos utilizar estas funciones pro le dejaré en enlace en la caja de descripción de este vídeo el enlace de canva pro en este caso vamos a seleccionar un elemento gráfico gratuito vamos a seleccionarlo y vemos que ya lo tenemos dentro de la página simplemente lo que vamos a hacer es agrandarlo agrandamos este elemento gráfico a la medida adecuada para nuestra fotografía podemos también rotarlo vamos a rotarlo un poco para que se pueda observar y luego de tenerlo ya posicionado nos vamos a ir al botón de editar la imagen teniendo seleccionado el elemento gráfico nos vamos a ir al botón de editar la imagen seleccionamos y al lado izquierdo de la pantalla nos aparecen las siguientes opciones nos aparece el siguiente panel aquí vamos a bajar hasta la opción de duotón vamos a seleccionar en duotón nos aparecen las siguientes funciones aquí simplemente vamos a ir directamente a la opción de cereza seleccionamos y vemos que tenemos dos colores dentro de la paleta de colores de la función cereza aquí vamos a ir a cada uno de estos círculos de color y vamos a seleccionar nos aparece el siguiente selector de color nos vamos a ubicar al lado superior izquierdo del selector de color vamos a seleccionar para marcar el color blanco y repetimos el proceso con el segundo color nos ubicamos seleccionamos nos volvemos a ubicar al lado izquierdo en la parte superior del selector de color vamos a seleccionar nuevamente para buscar el color blanco y vemos que ya tenemos el elemento gráfico de color blanco en la página ahora simplemente nos vamos a ir al botón de subidos y vamos a seleccionar la fotografía con la cual vamos a trabajar en este caso ya la tengo en formato png o sea sin fondo seleccionamos en el caso de que tengamos nuestra fotografía con fondo lo podemos hacer directamente con canva pro o si tenemos la fotografía con fondo y estamos trabajando con la versión gratuita de canva simplemente nos vamos a ir a esta página web que se llama remove vg vamos a seleccionar el botón de cargar imagen o minimizamos la pantalla arrastramos la fotografía dentro de la página y de esta manera esta página repito que se llama remove vg nos va a eliminar el fondo en cuestión de segundos y es totalmente gratis simplemente cuando ya tengamos el fondo eliminado vamos a ir al botón de descargar y luego lo vamos a subir a la plataforma de canva en el caso de que estemos trabajando con la versión gratuita ahora vamos a ir a la imagen vamos a agrandar esta imagen al tamaño deseado en el cual queremos tener nuestro diseño agrandamos vamos a posicionarlo en este caso en el centro y vemos que ya tenemos el color de fondo en rojo tenemos el elemento gráfico detrás de la imagen y tenemos la fotografía en este caso podemos hacer dos cosas ejemplo vamos a duplicar esta página vamos a eliminar la fotografía selecciono eliminó la fotografía tenemos el elemento gráfico con el color de fondo nos vamos al botón de compartir descargamos esta página nos vamos a ir a la página remove vg la subimos eliminamos el fondo y de esta manera como estamos viendo al lado izquierdo la pantalla nos quedaría el elemento gráfico vamos a duplicar vemos que tenemos el elemento vamos a eliminar este elemento gráfico y al lado izquierdo eliminando en el fondo de color rojo al seleccionar ya lo tenemos sin fondo en este caso podemos seguir trabajando con este elemento gráfico en diseños posteriores vamos a eliminar subimos vemos que ya tenemos la fotografía aquí podemos hacer lo siguiente si ya hemos subido el elemento gráfico sin fondo podemos seleccionar agrandar al mismo tamaño que tenemos del fondo o simplemente en este caso selecciono la fotografía voy a recortarla un poco voy a seleccionar el elemento gráfico que tengo de fondo me aparece el botón de duplicar duplico el elemento gráfico de esta manera ahora tenemos dos elementos gráficos uno en el fondo y uno en la parte de adelante de la fotografía voy a recortar este elemento gráfico para poder observar la fotografía vuelvo a seleccionar la fotografía vuelvo a agrandar la fotografía y vuelvo en este caso a seleccionar el elemento gráfico que tengo en la parte de adelante agrando a su tamaño normal voy a posicionarlo encima del elemento gráfico que tengo en el fondo que queden los dos alineados ya teniéndolo de esta forma simplemente me voy a ubicar en el elemento gráfico que tenemos delante de la fotografía vamos a recortar a esta medida y vemos que tenemos este efecto creativo para nuestras fotos en redes sociales y esto no termina aquí podemos si queremos reducir un poco la fotografía vamos a seleccionar el color de fondo de la página vamos a seleccionar la paleta de colores y de esta forma podemos darle cualquier color que nosotros deseemos para nuestras fotos de perfil para nuestras fotos de redes sociales vamos a colocar otro fondo de color seleccionamos volvemos a agrandar la fotografía y de esta manera nos quedaría vamos a ir un poco más vamos a borrar este elemento gráfico vamos a seleccionar la fotografía reducimos podemos seleccionar el elemento gráfico que tenemos de atrás podemos rotarlo o simplemente nos vamos al botón de voltear voltear horizontalmente y darle una posición diferente para que nuestro diseño quede de forma diferente aquí podemos seguir jugando con la posición del elemento gráfico y así de fácil y rápido podemos crear un diseño para la nuestra fotografía de redes sociales en canva y bueno amigos eso sería todo en esta oportunidad espero les haya gustado espero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse